Yo creo que el ajuste no es un objetivo, sino que un país que ha sufrido lo que ha sufrido la Argentina y ha tenido el desorden y el desgaste, necesitaba ordenar sus cuentas para poder garantizar mejores servicios y que la actividad no estatal genere los puestos de trabajo necesarios. Así que el ajuste no es un castigo, muchas veces es una necesidad. Es como cuando uno tiene unos kilos de más y tiene que ponerse a régimen, como decía el otro día alguien, para estar más fuerte... Fue muy severo este régimen para los gobernadores. Nosotros lo empezamos en diciembre de 1987, porque sabíamos que con este Estado no se podía seguir gobernando y esto creo que nos ha permitido un proceso donde la provincia tiene dificultades, pero donde se ha transformado, ha crecido, ha ganado mercados internacionales, así que esto para nosotros era una convicción desde el día que llegué al gobierno en diciembre del 87, por eso quizás hoy no estamos necesitados de hacer los esfuerzos, porque lo hicimos antes, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.